Hemos pedido este derecho de palabra para informar y poner en el debate de nuestro pueblo, de nuestro parlamento, sobre una noticia que surgió el día de hoy, hace aproximadamente cuatro o cinco horas. Una noticia que anuncia el señor Manuel Ardoni, de la Cancillería del gobierno neonazi y fascista de Argentina. Y digo el gobierno neonazi y fascista porque cuando ellos declaran señalan con epítetos a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro de dictador. No, nosotros tenemos un presidente electo democráticamente por el pueblo. Compañero presidente Nicolás Maduro Moro, ustedes sí son un gobierno neonazis y fascista. Ahora, ¿cuál es la noticia? Dicen esta gente de la Cancillería argentina que iniciarán acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela. Acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela. ¿A partir de qué? Y hay que poner en contexto. A Venezuela hace apenas unas semanas le robaron un avión. Nos robaron un avión, el avión de Entrasurro. Un avión que dijimos acá en esta plenaria que tiene un costo aproximadamente por encima de los 80 millones de dólares. Un avión que lo adquirió el gobierno bolivariano, que es un avión de carga, que lo adquirió el gobierno bolivariano para traer medicamentos, medicamentos, vacunas, insumos, alimentos, repuestos para PDVSA, para el sistema de agua, para el sistema eléctrico. Un avión que nos permitía a nosotros desbloquear al país en muchos aspectos. Fue robado. Fue robado. ¿Y fue robado por quién? Por el gobierno de los Estados Unidos en complicidad con el gobierno de Argentina. Son unos ladrones. El gobierno de Argentina, el gobierno fascista, neonazis de Argentina, y el gobierno de los Estados Unidos nos robaron un avión propiedad de la República Bolivariana de Venezuela. El 12 de febrero, blanca, ¿verdad? 12 de febrero voló. Días después aparece picado ese avión en un aeropuerto, el aeropuerto de Ezeiza, Miami. Picaron el avión venezolano como una muestra de crueldad, de fascismo. Ahora bien, Venezuela dijo en aquel momento no reservamos el derecho a responder de manera proporcional a esa agresión. ¿Qué sucede? Que Venezuela, país digno, país independiente, país soberano, país libre, su gobierno, su pueblo, tomaron la decisión. ¿Cuál es la decisión? Venezuela prohíbe cualquier vuelo que provenga o vaya, que provenga de Argentina o se dirija a Argentina, que utilice el espacio aéreo venezolano. Cualquier gobierno, avión, que sea propiedad de Argentina y pretenda utilizar el espacio aéreo venezolano lo tiene prohibido. Cualquier avión del mundo que quiera ir a Argentina o venga de Argentina no puede utilizar nuestro espacio aéreo. Y yo le pido, compañeros, que le demos este aplauso como reconocimiento a la dignidad, a la valentía de nuestro gobierno bolivariano, del gobierno del presidente Nicolás Maduro, de todos sus organismos. Este es un ejercicio de plena soberanía, independencia, de libertad. Y desde acá, compañero presidente, doctor Jorge Rodríguez, enviar todo el respaldo de nuestra Asamblea Nacional, todo el respaldo del Parlamento a nuestro gobierno, al presidente y a esta decisión. Venezuela es un país que se respeta. Venezuela no come chantaje. Venezuela no se deja someter por ninguna potencia extranjera y menos por un país que apenas tiene meses gobernado por un presidente, por un gobierno fascista y neonazi. Es todo, compañero presidente.